...de ustedes para recordarles, Televisión Española ha puesto este año en manos solo de ustedes la representación de nuestro país. Un escaparate internacional de esa categoría requiere que se fijen mucho cuando Rafaela abra los micrófonos, deben votar las mejores voces, que no es la mía precisamente, la de esta noche, las mejores voces, la canción que en tres minutos Festivalera pueda captar la atención de los públicos y una buena apuesta en el centro. Muy bien, vamos adelante y empezamos a escuchar con un billete hacia Belgrado, tres billetes hacia Belgrado. Gracias por ver el video.